Con la lágrima te va a ganar, venga grande que te llora. Con la lágrima te va a ganar, la pena grande es la pena que no te vuelve a ganar. Con la lágrima te va a ganar, venga grande que te llora. Con la lágrima te va a ganar. Con la lágrima te va a ganar.